El arte que vamos a hacer ahora es un simple spinning art. Para esto vamos a ocupar papel, vamos a ocupar pinturas de diferentes colores, vamos a ocupar tijeras, un pincel y vamos a ocupar este bowl que se utiliza para para exprimir las lechugas, el repollo o los de petal, para secarlos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un círculo de la medida y lo vamos a recortar, aquí ya está recortado. Ahora lo que vamos a hacer, siguiente paso, es que vamos a poner este papel adentro y vamos a poner varios colores, varios colores, así, vamos a poner rojo, vamos a poner rojo, vamos a poner orange, color, muchos diferentes colores, así como ven. y creo que voy a poner un poquitito de blanco, aquí también tenemos green, color, ok, next. Ahora con el pincelín, con el marsher, con el pincelín, vamos a, un poquito, con el poquito, ya. Vamos a mixear, vamos a poner la tapadera y vamos a hichar. Vamos a generar, vamos a poner la tapadera, vamos a poner rojo, así, vamos a poner la tapadera y van a poner la tapadera. este es nuestro este es nuestro